Tenemos a los que duermen en la calle ahí, que paran ahora en jobs que antes estaban frente al puesto de diario que está frente a la iglesia que está en Plaza Las Heras, operando con audio, lloreado. Y tenemos a cartoneros operando, o sea que tenemos la columna feminista gay de Bergoglio que quiere volver gay y heterosexuales. Y coincide con la columna feminista anti-Bergoglio, que también quiere volver gay y travestis a heterosexuales. Bueno, digo, si no es suficientemente raro ya como prototipo de acción política, explícame qué es. Todavía no encontré a nadie que pueda fundamentar ese, y no es un chiste, son así, todavía no logro que alguien pueda fundamentar esas conductas, ¿no? Pero bueno, capaz que algún día encontramos la explicación real a esas conductas. Cecilia Elía nos podría explicar bastante al respecto, porque lo quiso instalar con un mexicano desde la radio también, ¿no? Calle 13 quiso instalar lo mismo, y Víctor Santamaría les dio un premio. Y después tenemos a Florencia Sainte-Tut junto a Rosa Brú, que le dieron un premio a Calle 13 también. Aunque Florencia Sainte-Tut citó a Walsh erradamente, porque quiso citar sus palabras textuales y las tergiversó, alcanza con ver el video en una universidad que pone lo supuestamente más alto a Mariano Moreno, a Rodolfo Walsh, a Aroldo Conti. Y recordemos la Universidad de La Plata, los vidrios que tenía con los rostros de ellos. Bueno, es extraño, ¿no? Tenemos un montón de catedráticos fantásticos, pero ninguno logra resolver este dilema, que el dilema trata sobre por qué, cuando uno quiere hablar de corrupción, y cuando uno quiere hablar de irregularidades, uno es censurado por todos los partidos políticos a la vez. Tampoco pueden explicar, cuando una persona pregunta sobre ciertos asesinatos de mujeres puntuales, uno es censurado por todo el colectivo feminista. Sin embargo, ese mismo colectivo publicita otros asesinatos de mujeres. Algunos de esos asesinatos los omite premeditadamente por una cuestión de relación de lo que tendría que tomar como testigo necesario, al parecer. Al parecer censurarme está por encima incluso de algunas cuestiones que hacen a la supuesta idoneidad de la práctica, ¿no? Gracias.